Después del corte, nos quedó pendiente el programa de libros, es la última nota en vivo que hacemos. Ustedes saben que los jueves, la última parte del programa la dedicamos a una nota color. Un personaje que tenga para contar, pero vinculado a la política o a la economía o a la historia. En este caso se dan muchos cruces diferentes. Por un lado es medio pariente, es un abogado importante, pero es medio pariente de... Entiendo que no le gusta llamarlo así. De los que rajaron a Vita cuando muere Don Duarte, él dice que no fue exactamente así, la historia toda lo cuenta así. Pero al mismo tiempo, a partir de ese parentesco, se pone a investigar, y si bien tiene un estudio importante, yo qué sé, hace años que está buscando el origen de Perón, dónde nació, que se debatió muchas veces. Dice que encontró un parentesco entre Perón y Borges. Bueno, todo esto está publicado en algunos libros bien interesantes que mezclan esta cosa color que hacemos los jueves con nuestro barrinche por los libros. En tres minutos no te lo pierdas. Es como... Perdón, es como uno de chimpas sobre la historia que vamos a hacer. Bueno, los jueves solemos terminar el programa, hoy es nuestra última emisión en vivo, con un reportaje de color, con gente que tenga cosas que nos resultan interesantes de escuchar. Y el caso de Ignacio Clopet, que es abogado y es escritor, me parece que se ajusta perfectamente a este espacio, lo le ha pasado incluso al Ministro de Ciencia. Reúne un montón de elementos rarísimos. Por ejemplo, es pariente de la familia Duarte, que hasta donde yo sé, echaron mal a Evita cuando muere el padre, dado que ella era hija natural. Él sonríe, claro, tiene que defender el honor de esa familia, que desde mi punto de vista es imposible hacerlo. Es, al mismo tiempo, un obsesivo de la cuestión Perón, yo creo que debe tener que ver, y yo no sé si es historiador, es abogado. Entonces se puso a buscar los papeles sobre la documentación, sobre dónde en rigor había nacido Perón, y de estas historias surge un vínculo con Borges. Digo, hay un montón de elementos que hacen interesante esta entrevista, sin contar con el hecho de que además es el abogado de Carmen Barbieri, de modo tal que, si lo de la historia no funciona, avísame que agarramos para el otro lado. Gracias por venir. Te vi el otro día, sos abogado de Carmen Barbieri y demás. Efectivamente, soy abogado de Carmen hace muchos años. Tres años por lo menos, que le represento en sus problemas legales y extralegales. Bueno, si me suenan tres minutos, te voy a preguntar un poquito también. Con todo gusto. ¿Cuál es tu parentesco con la familia Duarte? Estamos hablando del autor de este libro, que dice Los orígenes de Juan Perón y Eva Duarte. Yo conté todo esto porque él es parte de este lío. ¿Cuál es tu relación con la familia Duarte? Mi abuela paterna, Celia El Goyen Duarte, era hija de un señor Pedro El Goyen y de una señora María Duarte. María Duarte, o sea, mi bisabuela, era hermana de Juan Duarte, el que fue padre de Evita. O sea, tu bisabuela era la tía de Evita. Era la tía de Evita. Claro, si tu bisabuela y su hermano hubieran decidido sentirla a su sobrina, porque hasta donde sabemos, era una familia cajetilla con una doble moral espantosa. Era una familia acomodada, en aquel momento se dedicaba a las tareas agropecuarias, eran hijos de un matrimonio vasco que habían venido de Iparralde, de una zona del país vasco francés, de unos pueblitos pequeños, que un día emigraron a Buenos Aires, llegaron aquí y se casaron. Perdón, no puedo ser. Estamos hablando no del parentesco entre Perón y Borges, estamos hablando claramente de otra cuestión, no puedo conmigo, ni siquiera en el último programa, que es la historia de Evita desde la perspectiva de los Duarte. Una mirada que por ahí de la historia recorrió poco. De eso se trata de eso. Perdóname. No, entonces estos señores, estos Francisco Duarte y María Manelchena Chegoyen, se casaron y tuvieron nueve hijos. De esos nueve hijos, sobrevivieron cuatro, Juan Duarte es uno de ellos y María Duarte, mi bisabuela, es otro de ellos. Se van a vivir a Chivilcoy, compran unas tierras, en aquel momento había acceso a la compra de tierras en forma más fácil, eran un poco más accesibles, no era el valor de la hectárea de lo que se conocía, y fundan una tarea agropecuaria, se dedican a explotar el campo y la tierra. Ahí es como Juan Duarte, que era el único varón, porque él tuvo tres hermanas que sobrevivieron con él, de los otros cinco habían fallecido infantes, y ahí es como se crea, digamos, y como empieza Juan Duarte a tener una presencia importante en Chegoyen. Para cerrar este tema, porque tenés muchos otros que atacaste en el libro, para esta familia, para tu familia, de acuerdo al relato familiar, y también a la documentación que después fuiste a buscar cuando terminaste estudiado el origen de Evita. ¿Qué era Evita? ¿Era de verdad una hija natural a la que echaron a patadas después de la muerte de tú, del hermano de tu bisabuela? En realidad, se ha contado mucha historia y ha pasado mucha agua bajo el puente sobre la realidad de lo que sucede. ¿Cuál decís vos que es la realidad? ¿La realidad? ¿Cuál es la realidad? La realidad es muy sencilla. Juan Duarte tuvo dos casas, lo que era la casa chica y la casa grande. La casa grande era su familia legítima, se había casado con una prima hermana de él, una hija de un hermano de su padre, que se llamaba Adela Huart, prima hermana de él, y habían tenido casi 14 hijos legítimos. Paralelamente a eso, Juan Duarte va a administrar unos campos en Los Toldos, y en esa experiencia, porque en ese entonces no había internet, no había auto, no había monte, si bien la distancia no era mil kilómetros, eran 150 kilómetros de distancia, en caminos de tierra, que habría que hacerlos, y ahí conoce a Juan Ibarguren, una línea... Me encanta cómo se dijo justificando al tío. No había internet, bueno. Tengo una casa con 14 hijos. Y casi en tu relato te falta decir, y como es lógico, necesitaba una casa chica ya. Es casi una justificación. En realidad es un relato histórico, porque es los hechos como ha salido. Muy bien. Gerardo, Gerardo... Y es una otra familia. Sí, yo no juzgo moral en el libro. No, yo sé. No juzgamos la moral en el libro, de las conductas humanas. No, yo tampoco, pero me... Pero te divierte. Bueno, lo contabas de un modo también, que pobre hombre, recorría pobre, ¿viste? La distancia de su casa. La distancia de su casa. La soledad. Y como es natural... La soledad. ...hay una segunda familia, la que luego destrató. La conoce a Juan Ibarguren, era muy joven. Juan Ibarguren tenía 14 años, en ese entonces. Y con Juan Ibarguren tiene 5 hijos. Tiene 5 hijos. Blanca, que es la mayor, luego está... Nació Arminda, Juan, me falta otra de las semanas más, que no recuerdo el nombre, y Evita, que es la más chica. No me contestaste. ¿La echan mal? ¿Del velorio? Sí. No, no es cierto. Ese es un dato que se escenografió en muchas películas de cine, en la ópera Evita. En realidad, ese día del velorio, hubo varios testigos, de los cuales yo he tenido posibilidad de conversar. En un caso mi abuela, y en otro caso, una prima de mi abuela, fallecía, que se no mucho tiempo, en Chimbicoy. Y la realidad fue, que efectivamente, llegó Juana con sus 5 hijos, y obviamente no las recibieron, como diciendo bienvenidas a casa, hay que también ubicarse en la época. No, por supuesto. Y Francisco Grisolía, y Luis Grisolía, Francisco Grisolía era el yerno de Juan Duarte, casado con una hija, intervinieron para que pudiera Juana ingresar a la casa, y despedir los restos, y hacer la visita de Pésame, y despedir al que consideraba su marido, su esposo, su pareja, y ahí estuvieron los 5 hijos de Juan Duarte. Esto no solamente lo digo yo, en cuanto a la tradición oral, o lo que me han podido enterar, no, por mi familia. Herminda Duarte, en unas memorias que escribe, ella es el mismo relato que yo. Ella dice que estuvieron, que entraron, que les dio lástima, porque vieron, porque Juan Duarte en ese momento ya era viudo, de su esposa, y a ella les dio lástima porque dijeron, nuestras medias hermanas se quedaron sin su papá, y también perdieron a su mamá, y nosotros por lo menos tenemos a nuestra mamá. Así está relatado. Así está relatado por Herminda. Otro tema, que abordás en este libro, que se llama Los orígenes de Juan Perón y Eva Duarte. Tenés otro que es Eva Duarte y Juan Perón. En un año publiqué los dos libros. Claro, porque estás lleno de información. Vos acentuás mucho cuando contás tu, cuando, perdón, acentuás en tu relato, cuando hablás de tus libros, y subrayás mucho cuando los editás, le das un lugar importante, a la cuestión del lugar del nacimiento de Perón. ¿Por qué te vuelve tan loco el tema? 1998 comenzó una versión que se instaló públicamente en los medios, y que no solamente en los medios, sino que también llegó a las esferas oficiales, y que se puso en duda que Perón había nacido no en Lobos, sino en Roque Pérez, dos años antes de lo que oficialmente se conocía. Eso a mí me llamó la atención porque mi abuelo había sido amigo y confidente de Perón y había tramitado la sucesión del padre de Perón, de Mario Tomás Perón, que falleció en noviembre de 1928. Mi abuelo era un abogado, se había recibido en 1926, y había una amistad con Perón, y una relación muy antigua con Perón, y entonces yo tenía documentación en ese expediente sucesorio, y aparte, por relatos que yo tenía de mi abuelo, nunca, y que aparte, en ese momento, en 1928, Perón no era Perón. O sea, no nos olvidemos de que el interés de Perón se despierta después del 45. Claramente. O sea, antes del 45 Perón era un militar como cualquier otro. Sí. Tenía sus actividades, había comenzado, si queremos, en la actividad del GOU, pero no era un hombre destacado. Por lo tanto, mi abuelo lo conoció a Perón en la intimidad de Perón, cuando Perón no era Perón. Y entonces, de ahí es que sabemos, así es la cierta, de que Perón había nacido en Lobos, y que esa teoría, o esa hipótesis de Roque Pérez, era falsa. Eso me llevó a escribir este libro, porque a mí lo que me preocupa en estos casos es cuando se crea un mito o se intenta mostrar una historia que no tiene fundamentos científicos. La historia se escribe con documentos en la mano. Sabemos muy bien que en la Argentina la historia no se escribe con documentos en la mano y en otros lugares, sino que se escriben por aproximaciones, por lo que dijo un testigo. Bueno, en algunos casos sí, en otros no. Bien. En este caso de Perón, la historia de Perón se escribió sin documentos. Y entonces, lo que yo hice fue, apelar al expediente sucesorio que conservaba el archivo de mi abuelo, y a través de eso empezar a trabajar sobre las partidas pedidas en 1928, no con las partidas que luego dijeron que habían sido retocadas o trastocadas. Me quedan dos minutos. En esta búsqueda medio obsesiva que hiciste sobre los orígenes, la cuna de los dos, ¿es cierto que encontraste una conexión sanguínea entre Borges y Perón? Efectivamente. Hay una conexión sanguínea entre Borges y Perón que se da a través de la madre de Perón. Que se da a través de la madre. Que eso era lo que publiqué en el segundo libro, que se llama Eva Duarte y Juan Perón, la cuna materna, donde lo que yo hice, en el primer libro había trabajado sobre los ancestros paternos. ¿Por qué no estudié los maternos? Porque había gente que había estudiado y yo dije, deben estar bien hechos. Pasó poco tiempo, empecé a investigar los maternos y vi de que había muchísimos mitos también. De que se atribuía que Perón tenía ascendencia indígena, de que se atribuía de que Perón venía de familias pobres, de que se atribuía de que Perón tenía... ¿Eso te motivó? ¿Me contás cómo es la conexión entre los dos? Porque de verdad me quedan... Paso rapidísimo, dos minutos. Y es muy fácil. La madre de Perón se llamaba Juana Sosa Toledo. Juana Sosa Toledo a través de su bisabuela Victoria Gaona, que se dijo que era india, en realidad no es india. Esta Victoria Gaona era la de los Gaona Piñero y descendía de los... de Pedro Pascual de Acevedo un rosarino que sé que te toca muy ser cerca porque vos sos de esa tierra, donde Pedro Pascual fue uno de los grandes genearcas que había fundado distintas familias. Perón desciende de la primera mujer de Pascual de Acevedo que se llamó Estefania de Ovelar y Borges era Borges Acevedo. Borges descendía de la segunda mujer de Pedro Pascual de Acevedo. Ahí es donde encontré el nexo. Borges en realidad sería tío de Perón por una cuestión generacional. Ignacio, muchas gracias por venir. Los libros se llaman Eva Duarte y Juan Perón. La cuna materna que es donde aparece esta cuestión de Borges y el otro es Los orígenes de Juan Perón y Eva Duarte con una introducción bastante interesante del doctor Juan José Cresto que es el presidente de la Academia Argentina de la Historia. Ignacio, muchísimas gracias por venir. Gerardo, muchas gracias a vos. Nos quedó toda la carne de Borges y para otro día. Sí. El minuto final me lo quedo para contar que hoy termina esta segunda temporada de este ciclo que se debe llamar Esta Noche que constó durante todo el año de cuatro emisiones vinculadas a la actualidad de lunes a jueves y a su vez de otra que salió a los viernes que salió a los viernes llamada Esta Noche Libros. El minuto final es para agradecer. Tengo tres agradecimientos fuertes. El primero es a los invitados. Tenemos la enorme suerte de haber recibido a todo el mundo o a casi todo el mundo que quisimos.